Y como estamos en la biblioteca, nuestra biblioteca, mira por donde hace unas horas se me ha ocurrido una cosilla, en este caso, es para que haya una línea rimada dentro de mis posibilidades y se la vamos a dedicar en estos días tan especial a las joyas de Málaga, a nuestros pueblos barriadas. Más o menos, para que tengáis una idea, el título es ¿Qué tienes tú? Y es que yo le pregunto a Churriana, la tierra donde mi madre me parió, y ella me contesta. Y como se queda corta, muy modesta, pues yo le continúo recordándole la grandeza de este lugar. Churriana, querido internauta, va por vosotros y también por nuestro pueblo barriada. Subtítulos, ¿Qué tienes tú? Lugar entrañable en el sur, muy cerquita del mar. Churriana, ¿Qué tienes tú? Que me gusta una jartada. Un río para regar mi tierra, un trozo de mar para navegar, la meseta y la sierra, dos lugares para habitar. Y por si eso fuera poco, yo le añado algo más. La buena acogida sin sofoco a quienes nos vienen a visitar. Y si acaso suben a ver, desde nuestro mundo mirador, sin poderlo reprimir, dicen, olé, ante tan bella observación. Y es que la naturaleza fue tan generosa con Churriana y la colmó de grandeza a nuestro pueblo querido barriada.